Miren lo que es esta casa, la escalera Es increíble La verdad que no puedo creer que este lugar esté en este estado Lo quedaría por tener una casa así, ¿no? Una casa espectacular Compramos un matajador La imagen del San Cayetano Bueno, vamos a ver si nos pueden mostrar este lugar Coltamos una heladera Mira, por lo que podemos ver, tiene un almanaque del 2018 Así que no hace mucho, parece que lo dejaron a esto No, es una casa terrible, loco Una tarjeta de crédito o algo así Una tarjeta de débito Estos son unos baños La verdad que se encuentra en verdad de buen estado Me han encontrado un buchillito espectacular Aparentemente parecía como que era una casa quinta de fiesta O algún boliche Es una edificación pero espectacular, ¿vale? La cajonera Aparentemente está vacía Ah, está vacía Un par de juguetes de criatura Tiene pinta como que era un restaurante, algo por el estilo Es una chimenea Increíble Es como una foto de un hombre, ¿eh? ¿Será esta casa? Parece que es esta casa, pero cuando estaban viviendo, me parece Parece Es una chimenea increíble Estamos viendo que encontré una calavera acá No sé qué onda Por las dudas ni la voy a ni tocar Por ahí es un juguete, pero por ahí no No, es una locura este lugar Espectacular La verdad que estas son esas exploraciones que nos gustan a nosotros Que es estilo libre Vamos recorriendo los lugares Y cuando vemos algo abandonado Nos fijamos a ver si nos podemos meter Y bueno, este es el caso Encontramos una casa increíble Entramos una sillita de mimbre Una tampa A ver si se puede apreciar Se puede apreciar lo grande que es la chimenea Es increíble, ¿verdad? Muy buena Muy buena Esta parece que era la entrada Acá encontramos un zapatito Acá está del otro lado de la chimenea Muy buena Espectacular El juguete es chico Parece que en algún momento estuvo viviendo una familia Acá Vamos a ver si podemos subir al segundo piso Lo que usó A esta es obra O sea, lo que son estas ventanas Verdad Espectacular El baño Después tienen algunos cables Una ducha Acá es una puerta Wow, boludo, no Acá hay un ropero El año de pedo Mirá lo que es, boludo Está muy bueno Es una locura Hay de todo, ropa Muchísima ropa, libros Aparentemente Estuvo viendo a alguien hasta hace poco Acá Un balcón espectacular Una casaquita Es increíble Muy bueno Excelente Excelente Empapelado Acá al parecer hay una escalera Que no lleva para arriba Bueno A ver, un poquito Voy a ir a ver si Este lugar es espectacular Catedrales Catedrales Muy bueno Muy bueno Ahí está recocada Borja la piscina Increíble 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 Cabre mueble, boludo La ropa de una nena Esperando A mi mejor Hay muchísimas cosas Hay muchísimas cosas La verdad Es increíble Vamos a ver si No hay escalera acá Pero es un lugar Parece que está bueno Así que vamos Vamos subiendo por una Por lo que serían los soportes De lo que era la escalera Como siempre nosotros Nos gusta hacer cosas arriesgadas Así que bueno Estamos acá En lo que sería Un altillo sería Sin peligro Esto, mirá Esto eran de Parece que eran Esas letras De luces ¿Cómo se le dicen A las letras Esas iluminadas? Carteles de neón Ah, estos carteles Carteles viejos de neón Estos son carteles de neón Pedazos de Lamenta del régimen Del servicio Ministerio de Aeronáutica La verdad Increíble este lugar Esto que no sé Ni qué es Esto me parece Que era una pastetera vieja Hay muchas cosas Muchos papeles Señor Romero José Ramón El ejemplar es Precio 3,50 Hay unas revistas Deportivas De Argentina A ver Si tiene la fecha Esto Aparentemente Es viejísimo Me hiciera Que fueran Acá No algo de eso No es bueno Esto es lo que Necesita Es una cuenta especial De ahorro En Buenos Aires No arden plata Con esta predicción No tendría que cumplir Esencia y depósito En todo el país Con ese gran Desarrollo ¿De cuándo te vien apagando? Acá encontramos Como una foto Re antiguo Acá encontramos otra Mirá la familia En la casa Aparentemente Es increíble Acá encontramos otra En caballo En caballo En caballo Y Andrés Católica Argentina Con el Sesto Nacional De Educación Mirá boludo Era esto Seguro como una especie De boletín Algo de eso No, esto es increíble Increible Estos son cosas Que las familias Dejaron acá Por muchísimos años Y nadie más Lo vino a tocar Esta revista Del año 1973 Acá hay un libro Reglas Del régimen Ministerio de Aeronáutica Reglamento Reglamento Regimen del Servicio No, esto está Tiene una firma Y todo Mirá 1951 No, esto es una locura Esto es una locura Cosas muy antiguas Barro rojo Cosas de aviación De aeronáutica Una locura No, es una locura Muy buena Podemos ver el piso Ah, tenemos estos ladrillitos Que están re buenos Estos son para hacer pared Mirá Esto me encanta Ojalá pudiera tener Esto para mi casa Mirá Lo que es Una locura No, una exploración Pero espectacular Acá tenemos cosas Original también Mirá Cosas original de la casa Mosaicos Cerámicas Cosas espectaculares Encontramos picaporte No, es una locura Esto está muy buena Muy buena Espectacular Mirá Una hielera Pero recontraantiva Una hielera Debería ser De los años 50 60 Por allá Daba la tapa A ver la vista No, la vista Es espectacular ¿Cómo está lista? Acá está Un radar Increíble La verdad Muy buena Está muy buena Para de un auto Ah, esto es un paral De un auto ¿No? Paro de un auto De un autunión Dios que ha tenido Un paro de esto en casa No, de un autunión No, salí que me parece Que es el auto De la foto Mirá, boludo Esto es un traje De un aviador Boludo Mirá Esto es un pantalón Sí, mirá Esto es un traje De un piloto A ver si le dejó algo En el bolsillo El piloto Y estos botones Mirá Tiene el escudo De la aviación Debe ser No, ese es el escudo De mi ojo Tenían En el uniforme De él No, boludo Este lugar Está re Zarpado Por ser un lugar Casual La verdad Que Ahí está La tapa De la hielera Sí A ver Vamos a llevarla Con las fotitos Y todo Para allá A ver ¿Cómo no es? ¿Cómo no es esa? No, hay cosas Muy antiguas No Una hielera No Qué bueno Esto está Pero Increíble 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 Acá tenemos vista A lo que era La pileta Vamos a ver si podemos llegar A otro lado Y la verdad Estas exploraciones Que son casuales O de estilo libre Como les solemos decir nosotros Nos está llevando Una gran suerte Estamos encontrando Muchísimas cosas Antiguas ¿Cuántos de grama? 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 Sí, sí Acá Acá hay un par de cosas más A ver Si encontramos algo interesante Acá otro Reglamento Para la planificación Presupuesto General Ministerio de la Náutica Cuaderno de Chacabuco Mirá ¿Chacabuco? Un cuaderno de tarea Librería Belgrano La Prida Las memorias de Juan Domingo La Matanza Casino de Oficiales Casino de Oficiales No, esto sobrepasó nuestras expectativas del lugar Las luces de neón No, están muy buenos Y por acá subimos nosotros recién No hay escalera No hay escalera Subimos a los hechos pechos Buenas tardes En las escaleras Pero vamos Vamos a bajarlo Estamos subiendo Por el borde Bien Por el borde Salgo Salgo Upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp